Sistema respiratorio. El sistema respiratorio, ya sabes, que su principal función es respirar, ¿no? Claro, respirar. Y por ello necesitas hacer un intercambio vacío. Entonces el aire tiene que entrar, inspiras y luego botas el aire, ¿no? Exhalas. Inspiración y expiración. ¿Ok? Ese es un ciclo respiratorio. Bueno, el ciclo respiratorio se compone de dos momentos. Uno, la inspiración, ingresa el aire. Y exhalación, salida del aire. ¿Me entiendes? Ese es un ciclo respiratorio. ¿Para qué pasa acá en tu librito? En tu librito nos habla sobre qué. Dice que tienes 3.000 sustancias, el humo tiene 3.000 sustancias de experiencias, más el alquitrán, que es un carcinógeno. Que es un carcinógeno es algo que te produce panza. ¿Ok? Muy fuerte. Además puede desatarnar una crisis de asma en alguien que lo padece. Muy peligroso con el alquitrán, ¿ok? Entonces, el humo, ¿no? Claro. Vamos a ver cómo es que el alquitrán te puede causar cáncer fácil. Es que el alquitrán está en el humo. Y tú cuando respiras el humo, entra a tus pulmones y se queda impregnado en tu pulmón. ¿Ok? Y ahí es donde se originó el alquitrán. Bueno, sigamos con lo que estábamos hablando. Hoy vamos a ver lo que debería ser el concepto. El concepto es un conjunto, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que se encarga de conducir el aire del exterior a los alveolos. ¿Ok? ¿Para qué se produzca el intercambio vacioso? ¿Cómo se llama ese intercambio vacioso? Hematosis. ¿Ok? Entonces. Voy acá entonces. Recuerda. Es importante saber el intercambio vacioso. ¿Cómo se llama? Hematosis. ¿Ok? El intercambio vacioso se llama hematosis. Estoy repitiendo por segunda vez. Entonces, sigamos. Entonces, la función. ¿Cuál es la función? Es efectuar qué cosa. La hematosis o el intercambio vacioso. ¿Ok? O sea. ¿Y qué ocurre en ese intercambio vacioso? Fácil. Lo que ocurre es que se cambia CO2. ¿Por quién? Se cambia oxígeno por CO2. ¿Ok? Ese es el intercambio vacioso. Otra vez llamada la hematosis. La hematosis, ¿no? Entonces, sigamos con esto. Voy acá. La estructura del sistema respiratorio. Es importante entender esto, ¿no? ¿Cómo se da esa estructura? El sistema respiratorio está formado por dos grandes secciones. Mira. Las vías respiratorias. Es decir, el conjunto. El conjunto de órganos. O sea, la función de estructuras por la cavidad hematosis. Muchas estructuras. ¿Cómo cuáles? La cavidad nasal. La faringe. La laringe. La tráquea. Bronquios. Y sus bronquiolos. Bronquiolos terminales. ¿Ok? Esto permite, ¿qué cosa? La entrada. ¿De quién? Del aire a la superficie respirar. Todo. Entonces, solamente son las vías respiratorias. Nada más. ¿Ok? Y por último, ¿quién tienes el otro? El otro que tienes acá son el aparato pulmonar. Donde se efectúa el intercambio gaseoso. Entonces, es importante. Las vías respiratorias son encargadas de llevar el oxígeno a tus pulmones. Y tu pulmón es el encargado de qué? De realizar el intercambio gaseoso. Entonces, tú vas a agarrar el oxígeno de afuera y lo vas a cambiar por el CO2. Haces el cambio y botas el CO2. Entonces, tú inhalas oxígeno y tú botas CO2. ¿Se entienden? Sí, dame. Vamos entonces a ver primero las vías respiratorias. En las vías respiratorias, nosotros vamos a tener primero aquí en... Mira. Las fosas nasales. Es la parte más externa que tú ves de la vía respiratoria, ¿no? Tú ves acá unos boquitos, se llaman narinas, ¿no? Con las narinas van a entrar el oxígeno, ¿no? Entra el oxígeno y acá en las fosas nasales, ¿qué va a pasar? El aire va a cambiar. Se va a calentar, se va a humedecer. ¿Con qué? Si entra aire frío, te vas a enfermar. Entonces, acá se tiene que calentar. Acá en las fosas nasales es donde se calienta. Es importante verlo de esa manera, ¿no? Entonces, mira. Vamos a ver las fosas nasales. El huequito por donde entra, ¿cómo se llama? Narinas, ¿ves? Acá está la narina. Este huequito se llama narina. También tienes un receptáculo olfatorio acá, muy importante. Mirá, receptáculo olfatorio y bulbo olfatorio. ¿Qué son estos? Estos sirven para sentir los olores. Entonces, acá tu mamá está cocinando, capaz un escabeche. Está haciendo un sudado riquísimo, ¿no? Entonces, tu sentido del olor, ¿qué es eso? Ají panca, ají marío. ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿no? Entonces, ese es un... ¿Quién recibe? ¿Es quien permite recibir esos olores? El bulbo olfatorio y los receptáculos olfatorios, ¿no? Pero ese es para el sentido del olfato, ¿no? Acá tenemos todas las narinas, ¿no? Las narinas, es importante. Es un olfato de todo. Pero tú quieres de la... Estás dándole la respiración. Eso no tiene nada que ver. Entonces, tienes acá la cavidad nasal, que sí tiene que ver. Acá tiene los cornetes y todo. Y acá es donde se va a humedecer y calentar el aire. O sea, vas a condicionar para que pueda entrar a tu cuerpo, ¿no? O sea, entras aire frío, todo es armado. Entonces, tiene que ver. Cosa que tú te enfermas. Y acá se va a intentar... Tú tienes pelitos, ¿no? Esos pelitos que tú tienes en tu nariz que permite, ¿qué cosa? Agarra las partículas de polvo y las mantienes ahí. Con tus secreciones mucosas, es por eso cuando tú estornudas, chif. ¿Puta qué cosa? Moco. Pero ese moco que tiene. Ese moco tiene las partículas de afuera, la suciedad. ¿Entiendes? Y ese moco se tiene que expulsar. Por eso ese moco huele feo. ¿Por qué huele feo? Porque está agarrando todas las partículas de todos los días. O sea, te tienes que limpiar las narizas una vez al día. ¿Ok? Mayormente. Mínimo una vez al día en la noche. ¿Por qué? Te limpias. Ya. Y sacas todas esas partículas de suciedad, ¿no? Ahorita normalmente si te ocurre salir a tu casa, sales con tu mascarilla, lo que tú tienes que hacer es te limpias el moco, te limpias así, ¿Ok? Listo. Y el pulso se quita y limpias todas las ruedas. ¿Ok? Todas las partículas de todo el polvo que ha habido en todo el coronavirus se va a quedar donde en tu nariz. ¿Ok? Y después tienes que limpiarlo. Entonces. Importante. Sigamos, sigamos, sigamos. El aire se ha calentado y se ha humedecido. ¿Dónde? En tu nariz. O sea, en las alas. Ahora tienes que ir ¿a dónde? A la farinque, ¿no? Si vayamos para acá. Luego. Pero antes de eso, mira, importante. El aire que aspiras transforma una gran cantidad de partículas de polvo. Los pelos, esos pelitos existentes en el interior de la nariz solo son capaces de tener las de gran, de mayor tamaño, mira. El polvo es iluminado gracias a la creación conjunto de cilos vibrátiles y los pelos porque van como pestañas del mojo para ponerla en el aire, ¿no? Entonces. Solamente los cuerpos de gran tamaño, ¿no? Los otros, los chiquitos, los pequeñitos, los micropócritos, esos van a pasar con el aire, ¿no? ¿Y dónde van a ser? Van a llegar hasta el pulmón. Y luego vamos a ver ahorita eso, ¿no? Siguiente, siguiente, sigamos. ¿Quién sigue? La farinque. En la farinque es la continuación de las fuerzas nasales, ¿no? Claro, este segmento es mixto. Porque si la farinque también la encuentras, en el tubo digestivo, ¿no? ¿Te acuerdas? Y ahí vamos a encontrar una estructura llamada la epiglotis. Cuando pasa, digamos, yo tengo acá, ¿ok? Cuando pasa la comida, se cierra la epiglotis. Para que no vaya a hacer las cosas nasales. Pero cuando no estás comiendo, se abre la cosa, la epiglotis. Y aquí deja pasar el aire. Pero bueno, si estás comiendo, se cierra la epiglotis. Para que pase la comida, por otro lado. Y si dejas de comer o tomar agua, se abre la epiglotis. ¿Para qué? Para que pase el aire, ¿no? Es importante. Tiene tres porciones. ¿Cuáles son las porciones? La primera llamada porción nasal, la rinofaringe. Luego tienes una porción bucal, la orofaringe. Y luego tienes una porción laringea, llamada laringofaringe, ¿no? La orofaringe es la mixa. En cambio, la nasal y la laringofaringe son exclusivamente respiratoria, ¿ok? Entonces, recuerda que acá se encuentra la epiglotis, ¿no? La orofaringe, la epiglotis. ¿Qué sigue después de la faringe? Después de la faringe sigue la tráquea. Vaya, vamos para acá, sigamos, sigamos. La laringe. Después de la faringe sigue la laringe. Ya. Ok. La laringe. Vamos a ver acá. La laringe. Entonces, fosas nasales, faringe y laringe, ¿no? ¿Ves? Sin orden. La laringe es la gran responsable de que otros oigan tus palabras. Escúchame. Cuando tú hablas y tú me estás escuchando, las cuerdas vocales están vibrando. Y esa vibración origina el sonido de tu voz. ¿Ok? Bueno, te adelanté un poquito más. El gran responsable de que otros oigan tu voz, tus palabras, es la laringe, ¿no? Está compuesto por muchas piezas cartilaginosas. Se encuentran la raíz de la lengua y la tráquea. Además, contienen las cuatro cuerdas vocales, ¿ok? Que te ayudan a hablar. Son dos llamadas, cuerdas. Tienes dos cuerdas falsas y tienes dos verdaderas, ¿ok? No te olvides. Tú tienes cuatro cuerdas vocales. Dos son falsas, que no se mueven. Y tú tienes dos que son verdaderas, que sí se mueven, ¿no? Entonces, que sí intervienen, ¿qué? En la emisión de la voz, ¿no? Los otros no me intervienen. Entonces. Sigamos acá. La laringe es un órgano móvil, porque está lleno de cartílago, ¿ves? La laringe, ¿ves cómo se mueve? Ya que se mueve con formación, la voz y la deslucción. Y es durante la última que adquiere la mayor movida. Cuando tú pasas comida, se mueve esto, ¿no? Claro. Acá ves, entonces, hasta la laringe, mira, el piglot y muchas cosas, cuerdas falsas y cuerdas verdaderas. Las bajitas son las verdaderas, ¿ok? Entonces, sigamos con esto. Después de la laringe, ¿quién viene? Había dicho al revés hace rato, ¿no? Viene la tráquea, ¿no? La tráquea. Es importante, ¿por qué? Es la comunicación entre la laringe y los pulmones, ¿no? Mira, vamos a ver acá. ¿Ves eso que está? Esta es la tráquea, ¿no? La tráquea que vemos acá. Y acaba de aparecer un cartílago bien especial, que es, mira, un cartílago, este segmento que viene acá, mira, se llama el cartílago carina, que tiene muchos nombres, ¿no? Nosotros que estudiamos, ponemos, estudiamos, le gusta estudiar biología a nosotros, le ponen un nombre, tiene especie, nosotros le ponemos así de broma, el calzón de carina, ¿no? Para que te acuerdes, ¿dónde se encuentra el calzón de carina? Bueno, está terminando aquí en el, el, la, está terminando, ¿qué cosa? La tráquea, ¿no? Tráquea, y viene acá los broncos, ¿no? La tráquea, ¿qué estaría acá, entonces? Después de la tráquea, ¿quién viene? Acá estaría los pulmones, ¿no? Acá estaría los pulmones. Disculpa, mi hijo, el pulmón. Esta está dividida por tres lóbulos, y esta tiene solamente dos lóbulos, ¿una vez? Los pulmones, ¿no? La tráquea. Acá tienen los broncos principales, ¿ok? Broncos principales. Solo sirve para conducción, nada más. No es tan importante esa carta, ¿eh? Pero, si una persona se atora, digamos, se te ocurre, a veces, se te atoras, se te ocurre a ti, no sé, agarra una piedra y chuparla y se te pasa la vida y se te queda atracada, ¿qué te tienen que hacer? Te tienen que hacer una tráquea también. La tráquea también, te agarran de acá, te cortan y te ponen un pulmito. Entonces, para que puedas respirar, claro. Entonces, la tráquea también. Eso es importante. Bueno, entendiendo eso, ahora vamos a dónde? A los pulmones, ¿ok? En los pulmones, es importante, son los órganos donde se va a dar el intercambio gaseoso, muy importante. Todos los demás que han sido, han sido vías respiratorias, ¿no? Entonces, ya vimos que luego de pasar a las fosas nasales, el aire circula por la faringe. Luego llega a dónde? A la laringe y después a la tráquea. Y esto acá se divide en dos broncos, ¿no? Dos broncos, broncos principales, que van a entrar al pulmón. Ahora, ahora en el pulmón, que nosotros vemos acá, en los pulmones va a ocurrir lo que nosotros esperamos. La respiración netamente, o sea, la respiración, el intercambio gaseoso que sea entre la sangre y el aire, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Hematosis. En la cual los glóbulos robustos van a absorber el oxígeno, ¿y qué van a liberar? Y van a liberar anidrio carbónico. Por eso, anidrio carbónico, o sea, mejor dicho, CO2, ¿no? Ellos absorben el oxígeno y botan CO2, ¿no? ¿Qué es verdad, no? Entonces, protegido. Pero, estos pulmones están protegidos por las costillas, ¿sabes, no? Están protegidos por las costillas que se encuentran en la caja torácica, ¿no? Están volados del corazón. Están al lado del corazón, ¿no? Entonces, importante también saber que cuando tú respiras, aumenta la capacidad de tu pulmón. Tu pecho se limpia, ¿no? Y cuando tú botas el aire, tu pulmón se achita, se achita, ¿no? ¿Quién te ayuda en la respiración? El diafragma. ¿Quién es el principal músculo de la respiración? ¿Quién permite que tu pecho se infle? O sea, es así. El músculo diafragma, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo voy a poner? El diafragma. El diafragma. El diafragma es un músculo especial que te permite, es importante para la respiración. Específicamente, ¿qué? La expiración, ¿ok? La inspiración. Luego cuando tú expulsas, botas el aire, ¿no? Entonces, recuerda que el pulmón derecho está compuesto por cuántas cesuras? Dos cesuras. Cada cesura divide en lóbulos. Mira, vamos a ver acá. Este es el pulmón derecho. Este es el pulmón izquierdo, ¿no? Mira, el pulmón izquierdo. ¿Cuántos lóbulos tiene? Vamos a ver por lóbulos, ¿no? Mira, acá tiene un lóbulo, una cesura, dos cesuras. Y cada cesura, entonces, uno, dos, tres lóbulos. ¿Cuántas cesuras tiene el pulmón izquierdo? Tiene dos nada más. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Mira, lóbulo superior, medio e inferior. ¿Ves? Tres. Tres lóbulos, ese tiene dos. Por lo tanto sería 32. No te olvides, ¿ya? Es importante. Acá se da, ¿qué cosa? El intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama? La hematosis, ¿no? Tú hay que decir, por favor, ¿ya? Sigamos con esto. Ahora, tú debes saber que este es, el pulmón es un órgano muy importante, bien peligroso, se puede dañar, ¿no? Entonces, se tiene que ser cubierto. Entonces, este pulmón está cubierto por una estructura. ¿Cómo se llama estructura? Se llama pleura. ¿Quién recubre y protege el pulmón? La pleura, ¿no? Es una membrana cerosa, ¿no? ¿Por qué? Debido a que se infla, ¿con quién va a chocar? Va a chocar con la caja torácica, los huesos. Por lo tanto, la pleura lo tiene que proteger. Cada vez que tú respiras, ¿quién lo protege? La pleura, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Entonces, sigamos con esto. ¿Ves acá? Ves acá el pulmón y acá hay una capita. Esa capita que protege, esa capita que protege, ¿cómo se llama? Pleura, ¿ok? La pleura lo protege, ¿ok? ¿De qué? Del roce con las costillas, ¿no? Sigamos con esto, entonces. Voy a ver por acá con los bronquios. Los bronquios es muy importante también. ¿Por qué? En los bronquios, a eso también les voy a hablar. Si me responden rápido las preguntas, les explico cómo es que daña el coronavirus a tu vida, ¿ya? Sigamos. Ya habéis visto que a partir de las tráqueas nacen los bronquios, ¿no? Entonces, bronquios son muy importantes. ¿De acá nace qué cosa? El árbol bronquial. Entonces, el árbol bronquial entra en el pulmón y se va haciendo como una especie de arbolito, ¿no? Entonces, esto se llama árbol bronquial. Así se vota su rama. El obulío pulmonar es la unidad del sistema respirar, el obulío pulmonar. Y el ciclo respiratorio está formado por una inspiración y una expiración. No te olvides, ¿ya? El ciclo respiratorio está formado por una inspiración y una expiración. Células de los alveolos pulmonares. Tú tienes neumocito 1. Son células especiales, epiteliales, planas que permiten el intercambio gaseoso o la hematosis. No te olvides, ¿ya? Siguiente. Neumocito 2. Son células redondas, ¿ok? Grandes y se que tenemos una sustancia llamada surfactante. ¿Qué permite que el pulmón no colapse? O sea, permite que tú... Se infla el pulmón y luego se encoge. ¿Qué pasaría si se infla y las paredes se juntan, se chocan? Ahí toca el globo. Cuando tú lo desinflas, se pegan las paredes. ¿Por qué el pulmón no se pega? No se pega a las paredes porque tiene surfactante. Y el último, uno que es bien conocido de acá, es el macrófago alveolar. Este macrófago alveolar también se llama células de polvo. ¿Qué se encarga de qué? De fagocitar. Estas te protegen, ¿de qué cosa? De todas las bacterias. ¿Quién te protege de todas las bacterias? El macrófago alveolar. ¿Quién se encarga del intercambio gaseoso o de la hematosis? El neumocito 1. Entonces, ya sabiendo eso, entonces vamos con qué. Vamos verificando el aprendizaje. Por favor, entonces, ahora sí, alisten su teclado, sus dedos, sacan y con lejitos, y me van a responder. ¿Ok? Correcto. Expiración. Cinco. El principal músculo de la respiración, ¿cómo se llama? El principal músculo, no órgano de la respiración. Exacto. Bien, Camila. A ver, voy a cambiar ahora sí. Se llama diafragma. ¿Ya? Son llamadas también células de polvo. ¿Cómo se llama células de polvo? Un ciclo macrófago alveolar. Un ciclo respiratorio transformado por una inspiración más una expiración. Órgano coronador del ser humano, la 8. A ver, órgano coronador. La rinque, correcto. Volvamos con corazón. En la respiración se intercambia CO2 por la 8, es la rinque. La 9, por oxígeno, correcto. Y la última. Un ciclo de la respiración formado por una inspiración y una inspiración. Facilito, ¿no? Un facilito. Entonces, mira, lo que pasa con el coronavirus, voy a explicar acá qué es lo que ocurre. Ya hemos terminado, pero ahorita... Ah, no, no. Primero, te tomo la asistencia. Una vez que te tomo la asistencia, te explico del coronavirus, ¿ya? Entonces, vamos por acá. Vamos con... Aquí. Entonces, vamos con septiembre. Por favor, si en caso no te llamo, o no te llamo, y no te pongo acá en la lista, por favor, avísame, ¿ok? Entonces, es necesario que tengas tu asistencia. Me avisa por el chat, ¿ya? Entonces, vamos por acá. A ver, primero, vamos con... Arisa, Andrea, Dayana, ¿se encuentra? A ver, un momento. Avísame por el... Presente. Presente. Perfecto, perfecto. Gracias. Burga, Guaman, ¿se encuentra? Daisy. Me pareció haber visto un Burga. Creo que estaba viendo mal, ¿no? He visto mal. ¿Alguien me puede decir si había entrado Burga? Ya, sigamos, ¿ya? Me pareció haber Burga. Camila, Marivella, Marivella, ¿se encuentra? Camila. Sí, se inscribió una Camila. Espero que se vean ya. Ya. Kevin Daniel, ¿se encuentra Kevin Daniel? Por favor, este... En el chat, ya saben. Si es que no te pongo la distancia. Kevin Daniel nos encuentra. Fuera, Ramos, Valentina. Decente. Kevin se hace, ¿no? Ya. Más atrás. En el chat. Ya, recuerda que hay nota. Ya. Elber Ronaldo, ¿se encuentra? Ya está. Ya, sigamos. Evangelita Cristóbal, Jocelyn Selena. Presente. Perfecto. Edwin Quiero, González. Presente, profesor. Ya, correcto. Germán Simón Jiménez. Ya, sigamos. Jose Galonzo. Martel Cristín. Ya, perfecto. Juan Germán Martínez Martínez. Juan Germán Martínez. Ya, no está. Sigamos. Martínez. Presente, profesor. Perfecto. Noriega Reategui. Presente. Ramos Ruiz. María Fernanda. Presente, profesor. Perfecto. Ramos Ruiz Aponte. Álvaro Ramiro. Viginio. Ya, sigamos. Rojas Paredes. Snyder. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Solís Rojas. Freddy Joel. Ya, Tenorio Quintanilla. Matías Rodrigo. No sé si... Ya, sigamos. Ya, Tenorio, ¿no? Ya, entonces, mi presente, por favor. Ya. Vega Landa. Yampo Larón. Ya, sigamos. Yataco Sordio. Junior Andri. Zabaleta Najar. John Eric. Presente, profesor. Ya, listo. Nadie más falta, ¿no? Recuerda que la asistencia tiene nota. Así que ya, listo. Bueno, ya con esto, entonces, vamos a lo que les iba a decir, este, explicar, ¿no? A ver, vamos a poner acá. No, no, era esto. Era esto. Vamos a poner, explicarte esto. Vamos a ponerlo así. Ya, listo. Vamos a poner, era esto, esto. Listo, mira. Lo que pasa con la enfermedad es que, mira, el virus te voy a poner como el, ¿ya? No. Normalmente, es el polapos anasales. Ok. Sí o no. Puede entrar así. Acá, es, tiene un punto de infección. ¿Dónde? Por la garganta. ¿Ok? ¿Entiendes? Acá se aloja un poco. Luego baja. Envídele por acá. Se abre por el grupo. Junior está diciendo, ¿no? A ver un momento, Junior. Junior, ¿qué? Ya, entonces. Como te estaba diciendo, entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que pasa es que va a afectar y va a hacer daño estas zonas, ¿ok? Entonces, digamos, pongamos en la fase 1, ¿no? Hace un pequeño daño. Ahora, tú tienes macrófagos en tu cuerpo, ¿no? Estos macrófagos que te tienes en tu cuerpo, los tienes acá, ¿qué va a hacer? Te va a defender del cuerpo. Lo que ocurre es que hay una afección, una sobre excesiva, ¿qué cosa? Ahora, sobre excesiva estímulo. Y va a querer eliminar al virus. Entonces, hay una excesiva. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ser demasiado. Va a hacer daño tanto al virus, como va a hacer tanto daño a quién? A tus células. Y, por lo tanto, lo que antes se veía así, ahora se va a ver así. Entonces, este es tu pulmón todo bonito, ¿no? Lo que ocurre es que estas partes, ahora, como va a atacar esas células, hacemos que los vamos a atacar a tu pulmón. Mira. Esas partes negras son las partes muertas del pulmón. Primero, el coronavirus causa esto. Unas pequeñas partes muertas en tu pulmón. ¿Estamos bien? Entonces, ¿tú puedes respirar? Sí, tú puedes respirar normal por el coronavirus. Pero un poquito que te cuesta, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Mira. Pero, ¿qué pasa cuando hay ese tumocrofobo? Se vuelven locos y comienzan a atacar. Ahora comienzan a atacar todo. Las zonas que estaban infectadas. Mira. Ahora crece. Entonces, donde antes tú podías respirar tranquilo, ya no puedes respirar. Mira. Mira cuánto pulmón te está faltando. Entonces, te va a faltar el aire. ¿Por qué falta el aire? Porque ya no puedes hacer ese intercambio de vacíos. ¿Se entiende? Entonces, en sí, esa es la enfermedad del pulmón. Entonces, ataca tu célula, ¿ok? Al atacar de la célula de tu cuerpo, tus mismas células ahora comienzan a atacar. Y entonces, ya no puedes respirar. Mira, ya no hay espacio para donde tú puedas respirar. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y es por eso que le falta el aire, ¿no? No es porque no puedas tener aire, sino que su pulmón ya no puede trabajar con esa misma eficiencia. Y no puede hacer intercambios entre sedos y oxígeno. Entonces, necesitas una válvula que te dé oxígeno más concentrado. ¿Ok? Entonces, así es. Espero que me desentendí un poquito cómo es la función y cómo trabaja el pulmón, ¿no? Entonces, antes de terminar, te voy a decir una cosita más. ¿Qué es lo que voy a preguntar? ¿Qué es lo que voy a preguntar en el examen? En el examen yo te voy a preguntar... Ya sabes que a mí me gusta preguntar esto, ¿no? Verificando el aprendizaje. Ya seguro que te habrás dado cuenta, ¿no? Voy a preguntar el número 10. Mira. El número 10. Acá va a venir una pregunta. El número 9. Sistema respiratorio. Sistema digestivo. Ahí ya me voy a venir una pregunta de ahí. Me voy a venir de acá otra pregunta. Te voy a venir de acá plantas medicinales. Me voy a venir también otra pregunta de acá. ¿De quién? De organografía vegetal 2. Y una pregunta de dónde. Organografía vegetal 1. ¿Qué quiere decir? Te voy a venir el tema 6, 7, 8, 9 y 10. Estúdeme bien esos 5 temas. ¿Ok? Estúdeme bien esos 5 temas. ¿Ok? Y revisa. Revisa los cuestionarios con más avanzada. Entonces, hasta acá damos la clase. Y tengan suerte en su examen. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Cuídense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.